Rubness Company Guacha como esto, sale de la casa Mira ya está el guiseo, se hizo de volada Los perros aferrados, vamos por la medalla Mis rimas en las manos y son como granadas Guacha como esto, sale de la casa Mira ya está el guiseo, se hizo de volada Los perros aferrados, vamos por la medalla Mis rimas en las manos y son como granadas Mira como sigo, mira como vivo Firme yo le sigo, no me afecta el castigo Yo nada le pido, pero yo no me olvido De los que tiraron paro cuando salí cido Dolidos, ya vi que mis rimas sin escala Cáiganle a mis calles si la quiere a la mala La lana es lo que me importa en este pelo Que me voy por donde quiera sin que me pongan dedo Un héroe, quien se cree que pueden igualarme Yo ya era una verga, antes de tatuarme Compadre, vamos a destapar otra guama Vamos a brindar por las rugas, por las damas Por la lana que hicimos hasta este momento Me vale verga, yo vivo en el momento No tengo nada planeado, porque ando avionado Y si me falta una rima es porque ando bien andeado Pues cubas, cubo le que show my boy Los mejores en el área ya saben quien soy Sin miedo a la muerte una semilla soy En esto dejo todo vivo, más que vuelva el club Encontramos vida en cada una de estas palabras Gotas de retiras, casa que llega pintona, sonrisa en mi cara Caballos, galopan, carrera estructurada Porque esperas y la amanecilla no aguanta La amanecilla ni siquiera espera el reloj Te quitas en segundos, te borras del renglón Llegó nuestro momento, sigue, pon atención Y con mi ninja, ve loco, te tumbamos cantón ¿Claro si se weave pénit ¿Claro si no le two, ta bien Pista, guarda la Ground ¿Qué tal? Paya가�eta